Estoy en la casa de Kalin, acá en Tacna, en el local donde dice Sétimo Arte. Esta canción es Catalepsia, un preámbulo de lo que verán. Mi cuerpo está frío, tengo un eclipse mental, me han cruzado los brazos, me han metido en un ataúd. Mi viejita me mira por el vidrio y se pone a llorar, otros que se persinan, me echan rezos y se van. Cuatro hombres parados al lado del negro ataúd, un manto sagrado en la pared cristóniquelado. Yo no estoy muerto, me sube la presión cerebral, los labios no responden, oh Dios mío me van a enterrar vivo. ¿Quién fue el conjudo que firmó mi defunción sin antes hacerme un examen cerebral? No me hicieron la autopsia por pedido familiar, me salvé de esta, pero aún así me van a enterrar. Vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo. Hago mil esfuerzos, hago mil esfuerzos y puedo algo parpatear. Oh, qué horror me levantan, me sacan de este lugar. Me llevan en carroza al mausoleo de Terol. Oigo una mises la mía, oh Dios mío me van a enterrar vivo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de nuestro hermano que en vida fue. Yo que había vivido sin pensar en la muerte, que hacía de todo como si fuera inmortal. Están tapeando la puerta. Justo ahí, mi corazón empieza a reaccionar. Voy a romper la guitarra de calibre. ¿Tú opinas, Quique? Vilma, árbeme la puerta. Vilma, a alarme, déjame, déjame, déjame. Vilma, ábreme la puerta. Vilma, ábreme la puerta. Empieza la locura a generar... Regrese, araño, grito desarrollará... ...empieza la sangre, será pe imagen de mí. Papá, mamá, saquenme de aquí, les juro que no me vuelvo a portar mal Dios mío, escucho afuera los pasos de la gente que ya se va Me falta, la asfixia me empieza a ahurcar, pasa por mi mente toda mi vida Adiós, vida, adiós, barranda, lujura y bebida, ahora estoy vivo Papá, papá, no me dejes, hermanito, hermanita, estoy vivo Me ahogo, me ahogo Gracias